Música Me parece una buena oportunidad para estar en un lugar haciendo algo por la sociedad. Lo popular tiene que ver con la gestión propia de la gente. Es un trabajo comunitario, sin esperar nada, simplemente el dar. Me gusta leer, me gusta escribir, me gusta hacer títeres. La Biblioteca Popular es eso, poder llegar a todos por igual, de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno. El 27 de abril del 2013 abrió la Biblioteca Popular, El Futuro de los Niños. Funcionamos cinco veces por semana, de 16 a 20 horas. 42.75 es nuestro número de reconocimiento ante la CONAVIP. Estamos en San Salvador de Jujuy, en el barrio San Guillermo 1, una ciudad con 257.970 habitantes, ubicada a 1.259 metros sobre el nivel del mar. Tenemos 2.500 libros. Vienen a la Biblioteca, cientos de niños escolares. Hacen sus tareas. Tenemos la ludoteca, un rincón de juegos infantiles. No, no, yo no traje. ¡Uy, señor! Me olvidé la, me olvidé la cartuchera y la... No sé qué vamos a hacer ahora, a pensar. Empezás a escribir, acá. Y si va todo esto acá. Bueno, el taller de títeres nace porque, justamente, el que lee, le surgen inquietudes, emociones. Y poder representar, decíamos, ¿por qué no representar, sí, un personaje? ¿Te acuerdas cuál es el signo para el diálogo? Sí. ¿Cuál es? La raya. La raya. Bien. Y en la lectura que les hago, comúnmente a los chicos les gustan mucho los clásicos. ¿Sí? Caparecitas rojas, cenicienta, blanca nieve. Entonces, representemos. ¿Y cómo sería representar? Bueno, los chicos saben un montón. Le dan la propuesta nomás y ellos trabajan solos. Se ponen en la postura del personaje. ¿Qué hacemos, chicos? Hacemos títeres. Hacemos títeres. Bien. Trabajamos las emociones, trabajamos los afectos. Hoy vemos muchos chicos con violencia. Entonces, en este grupo de chicos también lo hay. No son diferentes a los demás. Pero el títeres, el hecho de expresarse, les cambia. Les cambia la vida a los chicos. Ellos expresan sus emociones, sus sentimientos, sus afectos, sus experiencias. Se descargan y se sienten contenidos y buscan y dicen, me encanta la biblioteca, me encanta porque puedo ser yo. Ahora es una muestra para los padres, porque ella dice, yo quiero que mi papá se sienta orgulloso de mí. No molestan las preguntas. Lo que nos está indicando que no sabe, no conoce. No conoce una biblioteca. La función de la biblioteca. Pero nosotros podemos ayudarlo. ¿Sí? Informamos. Hola, Marta. ¿Puedo dejar las nenas un rato? Bueno, muchas gracias, Marta. La Biblioteca Popular Ascencio Vijón está ubicada en Playa Unión, en la provincia de Chubut, a 4 kilómetros de la ciudad de Rawson. Playa Unión es un balneario de la Patagonia. Somos 10.587 habitantes. Nuestro número de reconocimiento ante la CONAVIF es 3235. Alumnos de sexto grado juntaron libros en carretilla para crearla. La biblioteca estuvo cerrada cinco años. Hoy contamos con 15.000 libros y más de 300 socios. Durante el verano, la gente se mete al mar y luego vienen a buscar libros. Brindamos talleres de tango, fotografía infantil, dibujo científico, yoga para niños, taller de mandalas. El problema de hoy no es que no se lee, sino que nosotros como adultos no estamos transmitiendo adecuadamente la lectura de nuestros hijos. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Denme una esponja donde el cubo le quede a nada. Este nuevo taller que se creó de taller de abuelas y abuelos leo cuentos tiene que ver con crear un espacio por esta gente que ha elegido como lugar de residencia permanente, que carece de actividades y con la necesidad de recuperar ese vínculo de la lectura por placer, de la lectura al otro como para restablecer un vínculo afectivo. Y bueno, en el verano, con las abuelas, la biblioteca está mirando al mar. Así que estábamos tan enganchadas que alguna dijo, en el verano podíamos poner una sombrilla y leer al aire. Y bueno, en la biblioteca la directora siempre tiene muchas pilas y se engancha en todo y dijo, sí, sí, lo organizamos. Alguien mencionó las pup, que en realidad son paraguas, que son pequeños universos poéticos y nosotros no tenemos paraguas, no llueve ahora en verano. Además es un clima semidesértico este, así que sí hay sombrillas muchas. Entonces estas son súper pup, son súper pequeños universos poéticos que hay que decorar y susurrar cuentos debajo. Estamos en un punto equidistante dentro de lo que es Playa Unión y en primera fila todo el mundo pasa. Lo que más me molesta que pregunte es, ¿puedo pasar el baño? Yo me pongo muy contenta cada vez que se abre la puerta. Y si estoy yo, la pregunta esa es como que me re deprime. El resto no molesta, su pregunta no molesta. Vivian, ¿puedo usar el baño? Hola. Hola. ¿Tenés algún libro de fútbol? ¿Tenés libro de dinosaurios? ¿Le puedo llevar un libro a la playa? ¿Dónde están los libros de animales? Buenas tardes, le quería hacer una consulta, ¿cómo puedo hacer para hacerme socio? Vivian, ¿puedo usar la compu? Te traje estos libros para ganarte, ¿sirven? ¿Cuándo está libre la sala para hacer un concierto con el coro? ¿Cuándo empiezo otra vez el ajedrez? ¿Cuándo es el taller de mandalas? ¿Puedo venir a estudiar acá? Vivian, ¿cuántas docenas te dejo hoy? Y hoy dejame dos. Vivian, ¿me renovás el libro? ¿Dónde está la pelota que quiero jugar al fútbol? Listo, muchas gracias. No, nada, chao, nos vemos. Para realizar la obra de títeres, lo que hacemos primeramente es la lectura, es decir, la lectura modelo que le hago yo, los chicos, sobre la Cenicienta, Blancanieve, Caprocita Roja, bueno, en fin, todos los personajes de todas las historietas, las historias clásicas. Entonces, ellos leen, hacemos la interpretación y luego, ¿a quién le gusta tal personaje o tal cuento? Si le gusta Caprocita Roja y según él, salen todos los gustos de los chicos. Una vez que salga eso, bien, vamos a representarlos, ¿qué les parece? ¿Se animan a que hagamos una obra de títeres con los personajes que tienen? ¡Sí! Y hablamos, ¿cómo es la voz de la bruja? ¿Cómo es la voz de la Blancanieve? El príncipe, el lobo feroz, ¿sí? El conejito. ¡Rar! Hola, yo soy Efraín Delgado Neris. Me llamo Jazmín. Soy Mariano Zapano. Yo me llamo Valentín Irupeca, la piña Florentín. Mi chistro preferido es La Bestia. ¡Me llamo José! Hola, soy La Bestia. Hola, yo soy Caprocita. Mi muñeco preferido es... Se llama John. Me gusta leer, me gusta escribir. Los talleres más, los que me gustan más son los de teatro. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y después voy a ver el brillazo, así. Con lo malo. Que yo practico agachadito y también haciendo así. Te puede expresar, estar triste, feliz. Y cada uno va diciendo, a mí me gusta la voz de él. Me gusta la voz de él. Y entonces, de acuerdo a eso, eligen los personajes. Y le digo, bueno, vamos a hacer algo cortito. Una pequeña parte de ese cuento. Primeramente hay que enseñarles, ¿no? Porque son chiquitos, son de ocho años. O ocho, nueve años, no tienen más. Hay que enseñarles que es importante escribir y saber qué es un diálogo. Porque esa obra es un diálogo. Ellos tienen que saber qué es un diálogo. Al saberlo y cuáles son los signos que se utilizan para el diálogo. Bien, entonces de ahí ya parte, solito. Los signos de pregunta, los signos de exclamación, cuando está enojado, cuando está furioso. Y ya está. Y luego la imaginación de ellos vuela. La idea de armar una sombrilla nos convocó a que juntáramos algunas cosas. Quien tenía, que trajéramos. Yo traje algunos tules. Otra abuela trajo unas tiritas de cositas doradas. Dice, ay, chicas, no tengo más. Una abuela muy activa que hay. Así que, bueno, fuimos juntando cosas. Nos juntamos una mañana, creo, tres. Y decoramos con lo que había, que no era tanto. Los textos los trabajamos acá en grupo. Laura es nuestra coordinadora. Los elegimos, los distribuimos. Llevamos tareas para la casa. Pero mayoritariamente lo hacemos acá en nuestros días de taller o de encuentro. Pasaban por lugar que estuviese abierto a leerle a nuestros alumnos de la primaria. Pero, bueno, si tenemos que salir... Por eso, ¿le tenés la sombrilla? Como Chaplin. Ayer volvió. Bueno, me pongo aquí. La pantalla de cosas, me pongo la sombrilla así. Algunos de nosotros quizás tengamos habilidades para enseñar o dar algún taller, además. Pero, sobre todo, se amplió la oferta a toda la gente de la zona que tenía algo para dar. Y ahí te das cuenta lo que es un ahí de vuelta en la comunidad. Que hay gente que tiene muchas cosas para dar. Hay gente que tiene cosas para recibir. Pero lo que se necesita es un espacio. Una gestión. Chiquitito. Esto está bueno, pero no sé dónde pegar. Me vuelvo al pasado mío de mi niña, que nunca tenía dónde ir a leer, dónde pedir un cuaderno, dónde pedir nada. Años antes. Y esto es algo lindo. Con Valentina venimos de una situación muy particular. Necesitábamos este calor que hoy lo tiene y la verdad que fue una alegría para mi hija. La biblioteca trajo más unión en el barrio, en los vecinos. Acá encontró mucha contención, mucho amor con sus compañeros, con la seño. Es como yo digo, un rinconcito de alegría que nos da el alma las veces que venimos. Con una satisfacción tremenda porque ella aprende y yo veo el progreso de ella y me encanta. Porque yo veo a mi hija feliz y es una felicidad para mí. A pesar de que ahora con esto del internet ellos van a Google y sacan toda la información, pero no es lo mismo que ellos aprendan o que lean de un libro. Nos juntamos porque había chicos que se drogaban, chicos que tomaban en la esquina. Y bueno, nos dolía muchísimo ver eso, porque todos los chicos del barrio son como nuestros hijos. Y entonces nos juntamos y dijimos, ¿qué hacemos? Hagamos algo donde nos podamos reunir, tomemos unos mates y leamos, no sé, diarios, revistas. Y les enseñemos a ellos a jugar. Busquemos un sapo, un truco, alguna cosa donde ellos estén. Entonces surgió la palabra biblioteca. Entonces dijimos, bueno, yo tengo dos libros, dice una vecina. La otra dice, yo tengo unos cuantos que están tirados ahí. Traelos, los reconstruimos. Yo tengo unas maderas y empezamos. Y bueno, así fuimos creciendo. Empezamos a juntarnos, los chicos se hicieron más amigos. Y dejaron, dejaron, ¿sí? Nos costó muchísimo, pero lo dejaron. Se les suele comparar el avestruz con el coche largo. Pero, además está bien seguro porque a las lujas aves se le encontraron de la hija, de los autos. Esposo, esposo, ¿qué quieres ahora, mujer? Invitamos a los papás. Ahora el papá está mirando. Y no es que le queremos cambiar al papá. Queremos que el niño se revalorice. El niño, levantar el autoestima del niño. Y con todas estas actividades se logra. Entonces hicimos esto para llamar a los papás y que los papás vean la obra que están haciendo. Que son capaces. Y cuantos grandes no se animan, ¿no? No se animan. Pero ellos sí. Ayuda, ayuda. ¿Si alguien por ahí que me pueda recantar? Adiós, espero que nos pasen bien. Y la biblioteca te da sabiduría. La biblioteca es donde vamos a desanarnos. Muchas veces nos dicen las cosas y vos tenés que ir a los libros. Y significa volver a retomar una conexión social que él había perdido. La biblioteca para mí es vida, es formación, es insertar en el otro fantasía, conocimiento, viaje, historia, imaginación. Han venido mucha gente, vienen a buscar libros, los llevan, los vuelven a traer. Al llegar acá encontré mi lugar. Aquí es el lugar cultural de todo. Y resulta de que yo acá empecé a leer a Borges. Y cuando empecé a leer a Borges me quedé enamorado. ¿Qué siento cuando entro en una biblioteca? Me preguntás. Y siento parte de mi vida. Que van con el paragüito así. ¡Qué mejor acompañamiento que este, Mirta! Vamos a salir a convidar volantes, a convidar poemas, a susurrar. Con los pubs, son los pequeños universos portátiles, se dice, y algunos dicen poéticos. Que también es como un espacio de intimidad para leer algún texto, compartir una copla, un poema. Bueno, esto es un susurrador, que es una técnica, un invento que hizo un grupo en Francia. Y se trata de susurrar, justamente, a través de un tubo, algún pequeño poema, al oído de alguien. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Llueva cántaros la buena suerte. A ver si es Paula, sí es Paula. ¿Quién es Paula? Ah, ya. Puse, ok, que viene por acá. Mi amiga uruguaya que se copó con la idea y va a venir. Que se copó con la idea. Justo en el medio del mar suspiraba. No, pero a modo churrero. Ah, justo en el medio del mar suspiraba. Una ballena suspiro decía, quiero bananas con crema. Y llegaron, llegaron, llegaron los churros, torta frita, dona y cubanito, relleno dulce de leche. La idea es seguir haciendo este tipo de actividades que contagien a leer. A leer, a buscar información, a sentarse en familia, a compartir una lectura. Son esos espacios que a veces estamos todo el día con el celular y no es que no se lee, porque se lee mucho a través de las pantallas, pero no estamos agarrando el libro. Estaba la verde paloma sentada en el verde limón, con la palabra del viento, el gallo le declaró su amor. ¿Pueden llevar? Elijan uno. ¡Ay, ay, ay, un padre! ¡Ay, ay, ay, un padre! ¡Ay, la susuradora, por favor! No me puedo ir sin que me susurre algo. ¡Por favor! Un cartero al otro, pongamos las cartas sobre la mesa. Con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo y un metro de mar. Un pico de estrella, un sol de verdad, un kilo de viento y nada, nada más. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Hasta que acá necesitamos la caperucita roja y el lobo ferro y iba cantando. Y dijo, hermosa, hermosa niña, ¿quieres venir conmigo a descubrir el mundo? ¡Ay, tengo mucho deseo de comer montilla! Bueno, nosotros ahora estamos alcanzando gran parte de las metas que nos hemos propuesto desde el inicio. Que los chicos tengan un lugar de contención, que puedan alejarse de vicios, de malos hábitos, digamos, que no hacen bien a su salud y que ellos puedan hoy en día sentirse contenidos, aunque sea con la música, con los libros, con un grupo de personas. Para mí la biblioteca también es un espacio de crecimiento. Yo nací, me crié, ¿sí? Prácticamente en un espacio cultural que fue precioso. No hay otra palabra. Yo invito a toda la gente que ocupa el territorio de la Argentina a que se acerque a la Biblioteca Popular, que averigüe, porque en todos los pueblos, en el pueblo más pequeño, como nos pasa acá en el territorio de la provincia de Chubut, hay una Biblioteca Popular que necesita ser abierta, reorganizada, acompañada. Siempre viene bien una mano. Yo digo, la biblioteca es mía, pero no es mía, es de la sociedad, porque sirve al servicio, está al servicio de la comunidad y siempre y cuando exista comunidad va a haber en la biblioteca. ¿Sí? Es recíproco. Ese es el desafío. Cómo generar el espacio para formar nuevos cuadros que continúen. Eso tiene que salir de los socios, de los jóvenes, de poder transmitirle a otros. No es que me consiga una vieja, que es necesario que otros vengan. El sueño es que sea una biblioteca realmente como corresponde, con un establecimiento, con una infraestructura que corresponde con un local inmenso donde se pueda dictar talleres, se pueda dar enseñanza de toda clase, arte, deporte, cultura, todo. Ese es mi sueño. Nos hemos empezado a convertir en un espacio de referencia también para los artistas. Creo que hay que generar espacios de acceso a la información donde circule la palabra en todos los aspectos, no solamente desde los libros, los escritos. Con la importancia de mantener abierto un espacio, aun cuando no viene nadie. Bueno, cerremos porque no viene nadie. Hoy no va a venir nadie, mirá cómo está afuera. No, no. La gente sabe que nosotros tenemos que estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!